Yo confiaba siempre en los doctores y en los médicos y en los fisios y en mi redactador, en el fisio que me acompañó, en el doctor de aquí de Villarreal. Nosotros siempre teníamos alternativas y teníamos siempre un tratamiento que hacer. Si se hubiesen terminado, me hubiese ido a mi casa. Que un jugador se lesione y que esté tres años sin jugar es muy difícil. No son tres meses, ni cuatro, ni seis, ni diez. Es tiempo, van pasando los años y ves que te cuesta. Ves que la rodilla no responde, ves que no estás bien, ves que cuando intentas entrar con el equipo, cogeas. Y esto la verdad que se hace muy duro. Entonces llega el momento de que te planteas que quizá lo mejor sea dejarlo. El día a día era muy complicado porque el ir a la ciudad deportiva y ver a tus compañeros entrenar y tú siempre estando en la bici, haciendo bici estática o no pudiendo estar con ellos, eso era muy difícil. Entonces también ahí lo pasaba mal. Pero quizá también los momentos más difíciles eran los días de partido. Ese día me ponía muy mal, estaba siempre enfadado, de mal humor. ¿Hubo algo positivo en todo aquello? Yo creo que no, la verdad, no te voy a mentir. Lo único positivo que puedo sacar de todo eso es las personas que me han ayudado. Tú has jugado con gente muy buena, muy, muy buena, pero destacas a Cazorla. Dices que es el mejor con el que has jugado. ¿Qué tenía de especial? Bueno, Santi, yo siempre he dicho que es el mejor con el que he jugado, pero claro que sí he jugado con grandes jugadores, como Marco Sena, como Román, como Cani, como Musacchio. He tenido, me dejaré un montón, Pires, Giuseppe Rossi, jugadores extraordinarios. Ahora mismo también en la actualidad, Manu Trigueros, Gerard Moreno, bueno, muchos, ¿no? Y me voy a dejar un montón y pido perdón ya por eso. Pero sí que Santi, siempre lo digo porque claro, yo coincidí con él en el Día Real B. Cuando vino a entrenar, a mí me pareció ya un jugador espectacular, ¿no? Un jugador diferente de los que podían marcar una época y tenía mucha facilidad para todo, ¿no? Le salía todo natural, le pegaba con las dos piernas. A mí me encantaba entrenar con él y muchas veces contra él, ¿no? Porque entrenar contra él me hacía mejorar mucho. Yo siempre lo decía, que claro, si entrenaba contra él y le robaba un balón a Santi, era como que le podía robar un balón a cualquiera, ¿no? Porque quitársela a él era muy, muy, muy complicado. Nunca perdía un balón, ¿no? Y si alguna de aquellas le metías la pierna y se lo quitabas, te sentías muy bien, ¿no? De haber hecho bien tu trabajo porque eso era una cosa casi imposible. Y entonces, pues bueno, son jugadores que aparte, no solo futbolísticamente, ¿no? Ya también personalmente le hace un vestuario mucho mejor porque es simpático, es alegre, siempre tiene buenas palabras, siempre está de cachondeo, de bromas con el vestuario y con el grupo. Entonces creo que, bueno, estos jugadores marcan una época y a Santi la gente le tiene mucho cariño por la parte personal y, bueno, luego futbolísticamente que es un crack. Tengo algo en común contigo y es que estuvo mucho tiempo sin jugar por otra grave lesión. ¿Te ayudó en la tuya? Sí, sí, sí. Siempre estaba pendiente de mí, siempre preguntándome, ayudándome en todo. Me preguntaba mucho, muchas veces. Sé que no me preguntaba por no agobiarme porque, bueno, al final cuando un jugador está tanto tiempo lesionado, a mí también me pasaba cuando tenía compañeros que estaban lesionados de larga educación que le preguntabas pero también intentabas dejarle un poco su espacio para que estuviese tranquilo. Y Santi siempre estuvo pendiente de mí, siempre todos los compañeros. Pero claro que Santi, pues bueno, al tener esa lesión tan larga me entendía quizá un poco más que los demás. Sabía que era una situación complicada y él siempre estuvo muy cerca, muy pendiente, ayudándome en todo, preguntándome diariamente para, bueno, intentar mejorar, intentar darme esa tranquilidad y siempre me decía eso, ¿no? De que tranquilo, que en cualquier momento la situación puede cambiar y te puedes encontrar mejor para volver a jugar. Estuviste en 1.128 días sin jugar, tres años, un mes y un día. ¿Cómo es capaz un jugador de seguir luchando por volver? Bueno, pues porque al final tienes, yo confiaba siempre en los doctores y en los médicos y en los fisios y en mi redactador, en el fisio que me acompañó, en el doctor de aquí de Villarreal y en los tratamientos que me iban haciendo. Entonces cuando te presentan, nosotros siempre teníamos alternativas y teníamos siempre un tratamiento que hacer. Si se hubiesen terminado, pues me hubiese ido a mi casa, ¿no? Pero siempre me decían, oye Bruno, hay esto, podemos hacer esto. Entonces lo hablábamos y lo hacíamos. Siempre estábamos pendientes de buscar una solución, una mejora. Nos costó mucho porque el tema, por ejemplo, del SUDEC me tuvo un año y medio más o menos sin poder hacer prácticamente nada. Y luego vino también el tema de la rodilla porque no estaba bien. Entonces las cosas se complicaban mucho, hicimos muchos viajes. Fuimos a Coruña, fuimos a Barcelona, estuvimos en Vitoria también, en Finlandia, la última operación. Mucha gente que no sale en la foto me ha ayudado a recuperarme. Por supuesto que mi fisio, el médico de Villarreal y mi redactador son los que más porque han estado ahí conmigo día a día y me han ayudado y sin ellos hubiese sido imposible. Pero mucha gente ha intervenido conmigo, ha intentado ayudarme para que volviese a jugar. ¿En algún momento te llegaste a sentir exfutbolista o pensaste en que no volverías a jugar? Sí, sí que lo pensé porque claro, al final cuando van pasando el tiempo, no son tres meses, ni cuatro, ni seis, ni diez, ¿no? Es tiempo, van pasando los años y ves que te cuesta, ¿no? Ves que la rodilla no responde, ves que no estás bien, ves que no estás... Cuando intentas entrar con el equipo, cogeas y estás cojo y no puedes llevar el ritmo que llevan tus compañeros, te ves superado porque estás mermado por un dolor y estas cosas pues no se llevan bien. Yo recuerdo muchas veces que intentaba entrenar con el grupo y solo con entrenar un entrenamiento recaía y estaba con dolor y iba cojo, ¿no? Y luego era volver a empezar y esto la verdad que se hace muy duro, ¿no? Entonces llega el momento de que te planteas que quizá lo mejor sea dejarlo y ya está, ¿no? Pero bueno, al final siempre recibía también muestras de apoyo, de cariño y de que se podía, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos luchar hasta el final, hasta el último día para volver. ¿Cuál fue el momento más duro de todo aquello? Bueno, los momentos más difíciles eran, para mí, el día a día era muy complicado porque el ir a la ciudad deportiva y ver a tus compañeros entrenar y tú siempre estando en la bici, haciendo bici estática o no pudiendo estar con ellos, eso era muy difícil. Entonces también ahí lo pasaba mal, ¿no? Pero quizá también los momentos más difíciles eran los días de partido, ¿no? Sobre todo en casa, en nuestro estadio, cuando iba a ver el partido con la familia y no podía ayudar desde dentro del campo, ese día me ponía muy mal y me costaba mucho ir a ver los partidos, ¿no? Porque siempre era sentado desde la grada, veía ahí el verde y el balón rodar y ver a mis compañeros concentrados antes de un partido para intentar conseguir la victoria y yo no poder estar para ayudarles. A mí se me hacía muy difícil y siempre me iba mal a casa luego. El partido ya no lo veía cómodo, no lo veía a gusto, estaba siempre enfadado, de mal humor y era muy complicado para mí esa situación, ¿no? Luego también, pues bueno, cruzarme con gente como el presidente, con Fernando, con Llanesa, con toda la gente del club. Para mí era muy difícil hacerles ver que no estaba bien, ¿no? Ellos me preguntaban qué tal, cómo va, Bruno. La verdad que a mí nunca me han presionado en nada, pero para mí era muy difícil cruzarme con ellos y bueno, pues al final va pasando el tiempo y ves que no te recuperas y tienes esa presión de no recuperarte estando ahí en el club y ellos han confiado siempre en ti y bueno, son situaciones muy difíciles. ¿Hubo algo positivo en todo aquello? Yo creo que no, la verdad, no te voy a mentir. Lo único positivo que puedo sacar de todo eso es las personas que me han ayudado y las personas que han estado ahí conmigo siempre, que nunca han decaído. Me han demostrado muchísimo cariño, mucho interés en que yo volviese a jugar. No sabía que tenía personas cerca que podían tener tanto interés en que yo volviese a jugar, en que yo me sintiese bien y al final es eso, ¿no? Yo me llevo los momentos en que he estado cerca de jugar o que he jugado al final y los compañeros me han tratado bien, ¿no? Y pese a estar tanto tiempo lesionado y tanto tiempo fuera, ellos quizá han entendido que, porque esto es una situación difícil de entender, ¿no? Que un jugador se lesione y que esté tres años sin jugar es muy difícil. A mí me pasaba también cuando jugaba y no me lesionaba nunca y veía a un jugador que se lesionaba a lo mejor para seis, siete meses o cosas así, que son lesiones difíciles y yo no lo entendía. Decía, ¿pero cómo que no puede jugar? ¿Pero cómo? ¿Pero qué le molesta? Pero que tal. Claro, cuando estás en la situación de que eres tú el que te molesta y que no puedes y no puedes, yo creo que he tenido esa confianza de los jugadores y del cuerpo técnico y de los dirigentes de que han confiado en mí en el tema de ese dolor, ¿no? De que si Bruno dice que le duele, es que le duele y ya está. Y no hay más, ¿no? Porque yo he estado mucho tiempo jugando en Vía Real y he estado muchísimos, al principio sí que me lesionaba un poco más, pero luego he estado muchos años sin lesionarme y jugándolo todo. Entonces, para mí, el partido que pasaba y no jugaba era muy complicado y tenía, yo creo que, la confianza de todos de que si yo decía que me dolía, me dolía y nada más. Has hablado de Fernando Roch, que casi siempre pasa preguntarte por él, ¿qué papel tiene o ha tenido en el Vía Real, en tu vida? Bueno, bien, yo, con Fernando, son todas buenas palabras, ¿no? ¿Y qué voy a decir? El Presi, pues, yo creo que es el artífice de todo esto, junto con muchísimos trabajadores que están a su lado, tanto el hijo como José Manuel, que siempre han estado ahí, muchísima gente más del club y, bueno, ya hemos visto, ¿no? Lo que puede construir, porque, claro, yo siempre digo que yo iba con mi hermano mayor a ver el Vía Real en segunda división, cuando estaba en segunda división y, claro, recuerdo el campo, recuerdo cuando hicieron la primera ciudad deportiva y ahora estamos viendo todo lo que ha conseguido el presidente y toda la gente del club junto con él, ¿no? Las infraestructuras que tiene el Vía Real, el cuerpo médico que tiene, el estadio, todos los años lo mejora un poquito más, él siempre quiere crecer y crecer y crecer y creo que eso, pues, bueno, la afición debe estar muy agradecida y nosotros igual, ¿no? Los jugadores nos sentimos siempre muy bien con él, incluso en los momentos difíciles ha estado ahí para apoyar al equipo y esto son cosas que, bueno, que está claro que el presidente ha hecho muy bien para el club. ¡Gracias!